Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda C.P. de Saba, que estamos trabajando duro para llevar a cabo la Cuarta Formación, ayudando al señor Presidente a llevar a cabo su proyecto de nación, especialmente aquí en el Estado de Oaxaca. Su visión primero que él hizo, su compromiso con el pueblo de Oaxaca para llevar a cabo la pavimentación artesanal, porque somos el Estado más rezagado en toda la nación. Aquí estamos trabajando duro y también le queremos comentar y resaltar a aquellos que están haciendo berrinche, especialmente a aquella antorcha campesina que ha hecho su plantón ahí en la Ciudad de México, que no están llorando porque ya no le llega su moche, porque antes si le daban 100 millones de pesos para la antorcha campesina a los otros gobiernos neoliberales, el líder se quedaba con 30 más o menos, para que tengan una idea, y solamente 70 se repartía para el pueblo, y esos de 70 se iban destruyendo y al final llegaban al pueblo solamente una miseria, y por eso el licenciado ya no les quiere dar directamente a ellos, sino que va a trabajar con nosotros, directamente con la comunidad, también lo que queremos comentar y resaltar a aquellos del PRIAN, que están haciendo berrinche del PRI y del PAN, especialmente del PAN, que no se quieren alinear con el proyecto de nación, y están haciendo feo, muy horrible, porque ya no tienen acceso al dinero de México, y quieren, ahí están peleando porque así son, así son, antes las que tenían bien fácil, solamente hacían sus cosas, sus negocios ilícitos y se apoderaban del dinero de la nación, igual que el PRIAN, por eso muchos pueblos, muchos estados todavía hay un conflicto porque no quieren soltar la corrupción, son como puercos, como marranos que están acostumbrados a lo sucio, a lo lodo, pero ya estamos en este nuevo gobierno, ya estamos trabajando en la cuarta transformación, ya no es lo mismo, así que adelante, si les invito a que compartan el video, para que mucho más se enteren de lo que está pasando en Oaxaca, y nos vemos en el próximo video, chao. Y ahí se la llevan, y la llevan, si, este, no es en kilómetro y medio, son 150 metros por día, los que tienen ellos, este, tienen la tarea de hacerlo por día, 150 metros por día, esa es su tarea, y así según, así le están pagando, 150 metros por día, es como un pago por cuadrilla, la cuadrilla se compone por cinco o seis miembros. Estos memes, se los pongo para que más o menos tengan ustedes una visión, una idea de cómo están ellos, cómo son ellos, cómo son de cochinos y puercos, y ya no le dan su dinero, por eso están ahí haciendo mucho ruido, y atacando duramente al presidente. ¡Gracias!